nacional proveedora de hortalizas del campo al mundo presenta la revista jitomatera más importante de méxico y estados unidos su amigo lando palomino les informa y su compa pancho también hablando del clima en las áreas que actualmente están produciendo para que no me reclamen sonora y sinaloa habrá lluvias todas y cada una con riesgo de granicios intensos para guerrero oaxaca y chapas y muy fuertes para nayarit jalisco colima michoacán durango guanajuato veracruz y tabasco y fuertes para baja california sur chihuahua zacateca estado de méxico morela puebla y campeche y en cuanto a la temperatura el día de hoy se esperan de 50 a 45 grados para la baja california de 45 a 40 para la baja california sur y chihuahua y ya de 40 a 35 para michoacán guerrero oaxaca chapas coahuila nuevo león san luis potosita maulipas tabasco campeste y yucatán y se hablaban de los precios en las diferentes plazas de la república mexicana empezamos con esta palapa la central de abasto de la ciudad de méxico los precios de los cartones muy buenos en tres cuartos rayados el rojo van de los 180 a los 160 parejo más regulares de 150 a 130 ya más malos de 120 a 90 los precios se subieron que felicidad padre santo gracias por escuchar mis oraciones hubo menos entradas y hay muchos lugares vacíos los ventos estuvieron muy buenas ayer y hoy hoy se sintió nuevamente el jalón hazme caso que quiero hablar parece que se está moviendo mejor el tres cuartos y se está rezagando el rojo es los pepineros van de los 180 a los 120 los mejorcitos son los que se están moviendo y casi no hay calidad el mercado estuvo calmado para lo local bueno pues como decía mi gran amigo clavillazo la cosa está calmada y los plásticos de invernadero de 20 a 22 kilos que están en color rojo se cotizaron de los 260 a los 200 el precio se subió para los tamaños grandes y de mejor calidad bueno eso es una buena noticia hubo poca entrada y está lento el mercado para esta presentación las cajas de tres tablas van de los 180 a los 140 se sostuvieron bueno pues también ya es buena noticia pero no hubo jalón bueno no me vas a dar chance de hablar los únicos que están sosteniendo son unos buenos de michoacán y encenada pero guadalajara jalisco la perla tapatía los precios de los cartones van de los 170 a los 120 pesos se subieron pero sólo para los buenos y de calidad hubo poca entrada a la plaza y la venta estaba muy lenta ahora sí como tiburón lento pues pregúntale a la micaela para que te diga que tan lento soy las taras de 20 kilogramos van de los 240 a los 170 no hay casi venta para esta presentación y lo mejorcito lo están defendiendo al precio alto mencionado aquí pero si está lenta la venta y también hubo poca entrada para monterrey nuestros amigos regios sus calidades muy buenas las están vendiendo de 180 140 le quisieron subir pero no les está funcionando las tiendas son las únicas que están comprando un poco y más o menos entre 170 y 180 para poder cumplir sus programas sobre todo porque casi no hay primera calidad hay regulares de 130 110 y algunas ya muy malitas de 70 pesos para bajó la venta local está muy lenta hubo un poco más de entrada este fin de semana y la mayoría es de regular a malo las bodegas continúan con inventario las ventas a mayoría están lentas no se está exportando porque estados unidos también está bajo el precio y casi no da a ganar nuestro pronóstico para méxico reservado porque es lo mismo que hemos estado diciendo desde que inició la crisis de salud y por ende una crisis económica vemos que el gasto de los hogares ni bien nacional se ha reducido considerablemente y que pese a que no es tanto el volumen que llega a las plazas el precio no ha tenido grandes incrementos por supuesto no ha tenido grandes incrementos hacia arriba a excepción de cuando hay afluencias en la plaza pero la asistencia es errática no se tiene un día de mayor asistencia de compradores definido casi no hay primeras calidades y eso es lo que más caro está y creemos que seguirá siendo así estamos a pocos días de que inicie ya con fuerza la segunda y última etapa de verano vamos a ver qué es lo que pasa por lo pronto seguiremos reportando joaquín hablando de los precios y el panorama para los estados unidos nuestros amigos americanos salieron vendiendo y cotizando de los 9 50 a los 8 30 bueno muchos salieron cotizando hasta los 10 95 pero acuérdense que es al lunes y que hasta en la tarde se sabe la verdad sobre el mercado hay varianzas en el precio dependiendo del color la calidad y el tamaño de la fruta sigue siendo poca la exportación del ojito mate mexicano y sigue mucho la oferta del producto local de los estados unidos bueno y se amaneció con más o menos igual de inventarios en las bodegas y las rotaciones de los inventarios siguen continua y la demanda la demanda está constante nuestro pronóstico para los estados unidos es una tendencia estable sí hombre ojalá subiera un poco más a como le están intentando aunque sea el día de hoy pero sucede algo parecido a méxico la crisis de salud económica ha frenado mucho el consumo de los hogares por eso comentamos tanto que la demanda es constante ha mirado hasta ahorita me va cayendo el 20 la producción interna de los estados unidos sigue siendo muy fuerte y eso tampoco permite que los jitomates se suban el precio como lo vemos está en su punto de equilibrio entre lo que el consumidor puede pagar y no dejar de consumirlo de subirlo mucho se va a ir a sustitutos más económicos como el puré y los enlatados del tipo de cambio sigue siendo más o menos bueno bueno igual y las cotizaciones de jitomate americano son iguales a las de los mexicanos muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha a través de nuestras redes en méxico estados unidos y otros países y si te gusta nuestro vídeo dale like y compartir bonito inicio de semana esta semana con todos plebes esta semana es el mes patrio bueno este mes es el mes patrio entonces con todas las pilas haciéndolo por méxico haciéndolo por nosotros por nuestras familias compartiendo cuidándonos y no dejando que se acerquen y muerdan duro los coyotes y lo más importante si alguien te pregunta cuánto cuesta tú les dices nacional proveedora de hortalizas del campo al mundo presentó tómate esto nooaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa